La campaña de recogida selectiva durante las ferias de Algeciras y La Línea consiguieron excelentes resultados gracias a la colaboración y el esfuerzo realizado por visitantes y caseteros, así como por la importante apuesta efectuada por los gobiernos municipales de Algeciras y La Línea. Hoy se han entregado regalos a las casetas que mostraron un mayor compromiso con el reciclaje de envases de vidrio. Venimos a reconocer ese trabajo que durante las ferias de Algeciras y las ferias de La Línea se han hecho con nuestros caseteros. La verdad es que esa economía circular, ese apoyo que ellos han hecho a reciclar tantas toneladas de vidrio, que son muchas, creo que si no recuerdo mal estamos hablando de 18 toneladas de vidrio que hemos recogido entre las dos ferias, la de Algeciras y la de La Línea, 15 en Algeciras, no, 13 en Algeciras y 5 en La Línea y la verdad es que ha sido un trabajo que ya durante las dos ferias tuvieron su premio. Estamos reduciendo el impacto climático, estamos reduciendo emisiones de CO2, estamos evitando que diremos residuos a vertedero y estamos reduciendo los consumos de energía, si conseguimos separar correctamente nuestros residuos. Hoy estamos aquí para reconocer esa buena labor a estos caseteros que esperamos volver a verlos el año que viene, porque ya son muchos años los que venimos realizando esta campaña en estas dos ferias, las dos grandes ferias de la comarca y estamos encantados de estar aquí un año más. Insistimos en que estas campañas fomentan esa economía circular que como bien antes ha comentado el presidente, fomentan ese empleo verde porque se contrata personal de aquí, de los municipios, aquellos que ayudan a los caseteros, como bien ha mencionado Juana, en una recogida puerta a puerta totalmente gratuito para ellos. Las casetas que han conseguido un regalo por mostrar ese compromiso con el reciclaje de vidrio han sido en Algeciras, la farandulina, veteranos, las quemas, el requiebro y el relevo. En la línea se ha premiado a la angarilla y a la caseta municipal. Afortunadamente cada año se recicla más. Aquí tenemos una muestra de una caseta que es prácticamente de mujeres que todos los años, unos tras otros, son los que más reciclan y se llevan el premio. Aconsejar al resto de casetas que aunque sea poco, porque vendan menos, la verdad es que ellas venden mucho, pero aunque vendan menos, pues poco a poco se hace un mucho. Y agradecer al COVIDrio que siempre hace la campaña, que siempre apoyan a las ferias y que ponen un personal para que los caseteros no tengan que ir a llevarlo a ningún lado, sino van dos veces al día a las casetas y ellos mismos se llevan el vidrio. Creo que estas campañas son necesarias y bastante importantes. Nosotros así hemos concienciado a todos nuestros caseteros, darles las felicidades a todos, la enhorabuena, aunque hayan sido solamente dos los premiados, pero bueno, creo que es el camino y procuraremos que el año que viene no hacer ni mucho menos competencia con las ciudades hermanas de Algeciras, pero bueno, si podemos superar esos dos premios que hemos conseguido este año, pues lo vamos a trabajar y lo vamos a intentar. La Bancomunidad de Municipios y Ecovidrio vienen desarrollando diversas campañas en el campo de Gibraltar dirigidas al sector hostelero con la finalidad de concienciar al sector y a la población en general sobre la importancia del reciclaje de vidrio y los beneficios medioambientales que se consiguen con estas acciones. El objetivo es ir avanzando hasta alcanzar el 100% de reciclado de vidrio, contribuyendo a lograr una mejora significativa en la lucha contra el cambio climático y en la salud de las ciudades.